Buen día, quiero compartir con ustedes la experiencia que Dios me dio. Mi trabajo consiste en ser médico de investigación clínica. Antes de salir un fármaco al mercado debe pasar por estudios fase 2 y 3 en humanos. Los pacientes que participan son aquellos en los que se ha probado todo el arsenal terapéutico disponible, sin éxito, por lo que aceptan ser parte de esos estudios como última opción. Todos son asmáticos, graves, no controlados, llena 4 o 5 como escalón terapéutico. Es así como uno de mis pacientes con esas características contrajo el COVID y dio positivo a la prueba. Yo le pedí a Dios por su vida, por su salud. Le recordé esas promesas que me había hecho hace algún tiempo, que yo no era un médico como los demás, que yo iba a sentir su respaldo, que le orara. El señor en medio de las alabanzas realizadas a solas por la situación actual, me dijo que no desconfiara de su poder, que él había escuchado mi oración y que está cerca y mora en mi corazón. Igualmente, hermanos, se lo recordé al señor en cada oración hecha con la hermana María Luisa durante las enseñanzas y audios online. Mi paciente no ha presentado, no ha requerido atención hospitalaria, tampoco ha presentado dificultad respiratoria durante la infección. No ha necesitado ni siquiera medicación de rescate como ventolino corticoides orales. La fiebre fue cediendo y cada día se siente mejor. Hoy es el día octavo del proceso infeccioso. He llevado día tras día su evolución y veo el respaldo que Dios da a su ministerio, a la obediencia cuando nos insta a orar y el cumplimiento de sus promesas. Hoy le dije a mi paciente, nueva explicación científica, en teoría, por su enfermedad de base, por ser un asmático no controlado. Debería haber presentado una gran exacerbación de asma, estar ingresado, pero Dios ha hecho un milagro en usted. Todo lo testifico para exaltar la obra de Dios, mi Padre Celestial, el respaldo a sus promesas, el respaldo a su ministerio. La gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Quiero compartirles que recientemente nuestro Dios obró un hermoso milagro en mi vida. Hace poco, bien temprano, en la mañana, sentí un breve dolor en la parte baja del estómago, el cual se fue poco a poco intensificando. Este dolor fue aumentando y se extendió a la parte de atrás de la espalda. Gracias al Señor, puse mi corazón antes de acudir a un médico, de averiguar por internet las causas del dolor, y me di cuenta que eran piedras o cálculos en los riñones. El dolor se fue acentuando poco a poco de tal manera que ya no aguantaba ni estar sentado. Después de orarle al Señor, tomé la decisión de prepararme e irme para el hospital, aún con temor por causa de la actual epidemia que estamos viviendo. Antes de salir para el hospital, le pedí a mi esposa que me pusiera las manos. Oramos y para la gloria a nuestro Dios que oró casi de inmediato. El dolor se fue desvaneciendo, al punto que en muy corto tiempo el dolor se fue del todo. No hubo necesidad de acudir al hospital y los cálculos fueron arrojados en aproximadamente una hora. También les comparto, hermanos, que el Señor obró otro gran milagro en mi vida. Hace ya un tiempo venía sintiendo que adentro del oído derecho, día tras día, crecía una carnosidad y llegó a tal punto que lo estaba cubriendo casi todo. Un día, después de finalizar la lectura de la Biblia, sentí una breve picazón en el oído. Y resulta que al colocar el dedo adentro del oído, esta carnosidad se desprendió completamente y sin ningún dolor, gracias a las maravillas que Dios obra en la iglesia de Dios ministerial. El oído quedó sin ninguna obstrucción. No quedó ni la marca en donde esta carnosidad estaba creciendo. Y todo esto lo testifico para engrandecer y glorificar al Dios Todopoderoso. Testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Un día en mi trabajo donde estaba laborando anteriormente me habían robado mi billetera y esto originó unos malos entendidos. Yo fui despedida por otros motivos también. Y entonces yo tenía como mucho dolor en mi corazón por esto. Después de que la hermana María Luisa enseñó en las parábolas sobre el materialismo y que el hermano Carlos Alberto enseñaba que nosotros debíamos reconocerle a Dios para que Él nos ayudara a solucionar, que debíamos sacar como esos pecados del corazón o algo que hicimos mal y no lo hemos reconocido. Yo una noche le reconocí al Señor con muchos argumentos que yo estaba enojada porque me habían quitado injustamente ese dinero y también porque me habían despedido. Y al otro día su manifestación no se hizo esperar. El Señor me dio un salario completo a través de una hermana que me regaló un dinero de Estados Unidos. me mandó un giro, me dijo para que lo tuviera para mis necesidades mientras yo conseguía trabajo. Y fue mucho dinero, el Señor me devolvió muchísimo más de lo que me habían robado. No me había dado trabajo pero me triplicó un salario, me lo dio. Y también a la semana me dio un trabajo a través de una empresa que trabaja en comercio virtual. Mi segundo día le doy la gloria y la honra a nuestro Padre amado. Amén. Buenos días hermanos. Quiero testificar para engrandecer, glorificar y honrar el nombre del Señor. Que los primeros días del mes de marzo tuve que viajar a otro país para realizar trámites administrativos y documentación para la convalidación de mi título en Colombia. Luego de estar 15 días en este país se declaró la pandemia, la cuarentena, por lo cual fueron cerradas las fronteras y yo iba en condición de turista. Solo realizaba esos trámites y me regresaba. Tenía pasaje de regreso, el cual fue cancelado por la aerolínea. Por lo cual realizamos mi familia y yo varios oficios, derechos de petición y tutelas pidiendo mi repatriación, los cuales no tuvieron respuesta. La situación era crítica hermanos, pues me encontraba sola y sin los recursos necesarios para estar más tiempo en ese país. Así que desde el principio leoré al Señor para pedirle su misericordia y que fuera Él mi ayudador y quien me incluyera en los vuelos humanitarios que se tuvieran o que se fueran a realizar. Pero como les digo, nunca se tuvo respuesta positiva en los correos que enviamos. Luego me enteré que había un vuelo humanitario para el día siguiente y fue la mano de Dios obrando un milagro, que en el último momento hermanos, cuando el vuelo estaba cerrado y no había forma para estar incluida, la noche anterior del vuelo recibí una llamada del mismo embajador de ese país, diciéndome que estaba de primeras en una lista de espera de ese vuelo. Horas después volví a recibir una llamada del embajador, diciéndome que había logrado conseguirme un cupo para estar en ese vuelo. Yo saltaba de alegría hermanos y le agradecí mucho. Entonces Él me pidió que orara por Él. Fue cuando yo decidí hablarle de la iglesia y también invitarlo cuando todo esto termine. Yo estoy muy agradecida hermanos con Dios, que es hermoso y misericordioso, que es un Dios vivo y de poder con la iglesia por toda la invaluable ayuda que me prestó en esta situación y con toda la bancada mira en el congreso, la cual fue fundamental para que este milagro fuera posible. Quiero agradecerle al Señor por darme gracia delante del embajador al ponerme de primera en una lista de espera y posteriormente horas antes del vuelo para conseguirme un cupo y así subirme al avión. Lo más lindo hermanos fue que el Señor me siguió sorprendiendo y además de realizar ese milagro de repatriarme y volver a mi casa con mi familia, no tuve que pagar ni un peso por el vuelo ni por los impuestos de viaje, aun cuando todos estos vuelos humanitarios se está cobrando. Yo le doy toda la gloria y la honra a mi Señor. Testifico para gloria y honra del Señor, que por promesa del Señor me abrió una puerta de bendición laboral y llevando tan solo un mes en aquel lugar. Se decretó el aislamiento preventivo a causa de la pandemia y esta entidad expidió un decreto para que no ser necesario nuestros cargos se dieran por terminado los contratos, pero el Señor no lo permitió porque salió un decreto presidencial en el cual se ordenaba que no se cancelaran los contratos y que se debía cancelar en su totalidad los salarios. Es así como el Señor ha conservado mi trabajo, ha permitido que reciba el salario en su totalidad y las labores que me han asignado las he podido hacer desde esta modalidad de trabajo en casa. También testifico que el Señor permitió que conseguiría todos los anhelos de mi corazón. Es así como yo escuchaba como los hermanos testificaban que el Señor les proveía los alimentos, se los llevaba a la puerta de su casa, también que les consignaba dineros y yo esto lo anhelé y se lo pedía al Señor y así el Señor me lo concedió, trajo, trajo, me trajo esos alimentos a la puerta de mi casa, ha provisto frutas, ha provisto verduras, aún hasta lo más mínimo. El Señor ha conseguido los anhelos de mi corazón en cuanto a comidas, en cuanto a antojos, también el Señor de una forma sorprendente puso unos dineros, me entregó unos dineros que aparecieron en un extracto que me llegó de unas sesantías en un trabajo donde ya hacía tres años yo no laboraba allí, es así como el Señor cumple fielmente su promesa. También testifico para resaltar el respaldo que el Señor le da a nuestra hermana María Luisa, a su ministerio. Ella en su oración pidió que el Señor libertara a todos los que estábamos siendo atormentados por espíritus malos, que el Señor nos considera más paz y que nos considera más libertad. Es así como el Señor me libertó de esos espíritus que me estaban atormentando física y psíquicamente y todo esto lo testifico para la gloria y la honra a mi Padre celestial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!